Aquí está Red, el Hotel Neurotrópolis, la sede de la convención anual de anime, los mejores estarán aquí, Kuromi, My Melody Pit Possum. Deme su nombre por favor, soy Red Super Dinámico Pájaro del Futuro, no lo creo, no lo veo aquí, soy un famoso super pájaro, debería saberlo. Nadie me trata como un pájaro de segunda, vamos Chuck. O escucha Red, el pez con K para una demostración ahora mismo. Ahora me gustaría demostrarle la técnica apropiada para detener a un ladrón con un conejo congelado, necesitaré un voluntario. Usted, la pequeña rata, ¿quiere subir? ¿Qué? Soy un pájaro, no una rata. Vamos Red, va a ser divertido. Ahora, como pueden ver, la cabeza del delincuente está dentro de este cilindro, tiene una tapa arriba que abro en este momento. Ahora simplemente lleno el cilindro con estas furiosas abejas africanas asesinas de muy mal temperamento. ¿Qué te pasa, mi guay? ¿Qué es mi fucking shank en mal? Oh no, no lo es. Oh, qué bruto. Pensé ya de no tirar comida sobre la mujer genial. Oye, cuidado, cabeza hueca. ¿Cómo están? Tengo a todos los animes superhéroes de este lugar acotabalados porque tengo esta cosa. Bueno, odio esta cosa. Tengo a todos los animes de este lugar acotabalados porque tengo que ir a la rata acotabalados. Sí. Ustedes nos salvaron. Es increíble. Vengan todos. Que viva la superrata. Es que no pueden entenderlo. Soy un pájaro, pájaro, pájaro.